Bienvenidos a una nueva edición de Guapa News, un día más, en el cual tenemos la misión de contarte todo lo que está ocurriendo con tus artistas preferidos en el mundo de la moda, en diferentes ámbitos y también, obviamente, ofrecerte nuevos... ¿Cómo podemos decirlo? ¿Nuevas opciones o nuevos...? ¿De invitados? Sí. Sí, una nueva edad. Una nueva edad, ahí está. ¿Cómo estás, María? ¿Todo en orden? Tranquila. Soportando este cambio climático, como que bien... Me gustó ese baile, ese tipo... Sí, es que estoy con la música de Vencer a morir. Sí, Vencer a morir estoy todavía ahí, tipo. Todavía tenés resaca del estreno. ¿Te vi ayer ahí? Sí. Antes de ayer, ¿verdad? Sí, estaba por ahí. Estaba buena la peli, sí. ¿Recomendás a la gente que está en la casa? Recomiendo, sí. Estaba bonita. Interesante. Interesante. Y lo más importante de todo es que es una película paraguaya. Por sobre todo, sí. Por ende, el cine nacional está de moda. De moda. De moda, dije. Y de moda vamos a hablar también, ¿verdad? Es que de moda vamos a hablar después. Hablamos tras mamalinas con una de las invitadas que está el día de hoy y estábamos hablando de moda. Justamente me quedé ahí con esa palabra. Pero bueno, tenemos que arrancar. Está de fiesta, quería decir. No, porque me quedé. El cine nacional está de fiesta. Ese era el fin. Ahora sí, ¿vamos a arrancar? Bien, ya estamos continuando acá, abriendo la tanda de invitados, en realidad. En este programa ahí tenemos un evento muy, pero muy bueno que va a llevarse a cabo. No te voy a contar cómo, cuándo y dónde, porque por eso están los invitados, ¿verdad? Ah, sí. Nos está haciendo la presentación oficial, como de costumbre, de verdad. Sí. Tenemos por un lado al ingeniero César Ríos, lo digo bien, encargado del voluntariado de Banco de Alimentos y también nos está acompañando Rosa Mauher. Exactamente. Ella está la encargada de la parte más importante. ¿Cuál? Es la comida. Por supuesto. Sí, sí. Bienvenidos. Que van a estar hablando de PTI Pujaré. Ahí está, muy bien. PTI Pujaré. ¿Aprendiste de lo que era PTI Pujaré? Sí, ya. Ok. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Germán, María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. También gracias a Rosa por venir, por acompañarnos. Venimos a presentar lo que nos trae acá, que es un restaurante único. Y después le cuento un poco más de qué se trata. Yo tengo intriga, ¿verdad? Obviamente, como seguramente la gente sabe, Jucho decía encargado voluntariado de lo que es el Banco de Alimentos, pero que nos recuerdes un poquito, ¿qué es el Banco de Alimentos? Sí. El Banco de Alimentos es una fundación que tiene un poco más de 15 años, que se dedica básicamente a recolectar todo el excedente de alimentos, digamos, tanto de la sociedad civil, de empresas. Lo llevamos a un, digamos, un depósito y luego lo distribuimos a diferentes sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los hogares de niños, los hogares de ancianos, etc. ¿Hace cuánto que ustedes están con este, bueno, proyecto hay que decirlo, ¿verdad? Ayudando de esta manera. Y estamos casi 15 años, ¿eh? Casi 15 años estamos, digamos, somos un grupo grande de amigos, de empresas amigas que estamos acompañando este evento. Y justamente, como bien lo decía, tenemos la cena anual de la fundación, que es básicamente la cual sostiene toda esta organización. Y de hecho, lo que conocemos normalmente también de la parte de Banco de Alimentos es la actividad de recaudación, ¿verdad? Así mismo. De alimentos, justamente. La colecta nacional de alimentos. La colecta, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿en qué época la suelen hacer? Este año, este año va a ser el 6 de octubre, como cada año es. En octubre suele ser, ¿verdad? Octubre, noviembre, este año fijamos ya la fecha del 6 de octubre. Ok, pero entonces, bueno, la gente ya sabe porque se ponen por lo general también en las afueras del supermercado, ¿verdad? Así es, así es. De distintos puntos. Estamos en todos los supermercados del país con más de 5.000 voluntarios que nos ayudan cada año. Y ya que estamos con eso, ¿qué tal con la recaudación de esos días? Súper bien. Mira, que el año pasado, todos los años batimos récord en ese sentido. El año pasado llegamos a 60.000 kilos de alimentos no perecederos. Porque vale también aclarar que el Banco Alimentos no solamente se dedica a recolectar alimentos no perecederos, fideos, hierba, azúcar, etc., sino también alimentos perecederos que los recolectamos en el mercado de abasto, en donde está nuestra cera. Entonces, tenemos esos dos planes de ataque, la colecta y la recolección de frutas y verduras del mercado de abasto. ¡Qué bueno está eso! La gente, para que pueda ir conociendo un poco más, ¿tienen redes sociales? Sí, sí, tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, pueden buscar www.bancoalimento.com.py y nos pueden encontrar sin ningún problema. Ahí encuentran la información también de cómo sumarse como voluntarios. Como voluntarios, como, digamos, también contribuyentes del banco, amigos del banco, etc. Bueno, ya que dimos ahora la iniciativa, la introducción, ahora la gente va a entender también un poco más acerca de lo que es esta noche, que es otro de los eventos bien importantes que tiene el Banco Alimentos, que es PTI Puijaré y un restaurante diferente. Así mismo. Ahí está. Cuéntennos en detalle. Bueno, PTI Puijaré es el nuevo branding que tenemos en conjunto la Asociación de Chefs del Paraguay y el Banco de Alimentos del Paraguay. Entonces, a partir de este año, realmente va a ser el primer restaurante del mundo que abre una vez al año, solamente con chefs cocinandos, todos cocinando, ¿verdad? Entonces, tenemos una cena en siete pasos. ¡Siete pasos! ¡Siete pasos! Entonces, parece así que vamos a comer, nada, todo está medido para que... Nada, hay que cuidar un poco la silueta. El cuerpo también es no abusar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, estamos trabajando. El año pasado ya hicimos como Asociación de Chefs la primera cena donde exclusivamente la Asociación de Chefs y todos los socios estuvimos trabajando con algunos colaboradores, con algunos chefs jóvenes, gente que quiere hacer alianza con nosotros. Y este año, de la misma manera, tenemos algunos invitados especiales como este... Chefs jóvenes, ¿verdad? Que están empezando a sobresalir como Hugo Caballero. Está, por ejemplo, Rodolfo Ángel Sheik, Pablo Papalardo. Sí, esos son de la vanguardia, ¿verdad? Claro, las figuras conocidas. Las figuras conocidas están Rodolfo Ángel Sheik, Clarita Abogado, Marieta Villamayor, Teresita Venegas Ojara, Miriam Vera, Ignacio Fonclara, Eduardo Renol, ¿verdad? Muchas, muchas figuras, como decías. O sea, personas ya conocidas y las que están emergiendo en la carrera. Exactamente. Y entre los que están emergiendo están Ivonne Huber, Hugo Caballero, ¿verdad? Entre otros, Sergio González, que hace... Tiene mucha habilidad en lo que es la cocina paraguaya. Entonces, nuestro hilo conductor es la comida paraguaya. Justo te iba a preguntar si tenía alguna temática esa noche. Sí, sí, sí. Desde el año pasado queremos que estar... Realzar la cocina paraguaya, revalorizar los ingredientes, lo que produce nuestra tierra, ¿verdad? Y qué mejor que esa noche hacer como un homenaje mismo a nuestra tierra y con ese nuevo branding que es PTI Puijares. Me encanta. O sea, desde la entrada hasta el postre, ingredientes nacionales. Exactamente. Sí, sin falta tenemos algunos ingredientes invitados también, ¿verdad? Porque todos nos damos la mano siempre. Pero la base, por lo menos... Pero la base fuerte y principal es... De la comida paraguaya. Es de nuestra tierra, ¿verdad? Y esto entonces, ¿cuándo es que se va a estar llevando a cabo y en dónde? Sería en el complejo Tallerán Costanera, el 8 de agosto, el miércoles 8 de agosto, y comienza a las 19 y 30 horas. Ya. Ok. ¿La gente cómo puede acceder? Porque me imagino que como una cruzada, por así decirlo, ¿verdad? Claro, sí. Tiene costo esta... Imagínate, siete pasos no te va a salir gratis. Por favor. Imagínense que los mejores chefs del Paraguay están cocinando. Y aparte, pueden ayudar al Banco de Alimentos, que ya bien conocen todas nuestras obras. Así que, el costo de las entradas sería... O la inversión, para llamarlo así. Sí, exactamente. Sería de 350 mil guaraníes. Incluye absolutamente todas las bebidas. Mirá vos. Habrán sorteos y habrá posibilidad que la gente se asocia al banco también. Ok. Entonces... Hay un show también este año. Hay un show también este año. Entonces... O sea, tenés de todo y de verdad la inversión está buenísima. Y lo más importante, sin mirar tanto la inversión, es que estamos ayudando. Que estamos colaborando, ¿verdad? Quién más, quién menos. Nosotros con nuestro aporte, con los dones que Dios nos dio de poder cocinar. Ellos con el don de poder organizar y... Y nosotros con el don de comer. De comer. Ahí está. Y de comunicar, ¿verdad? O sea, pienso que cada uno tenemos dones y talento y esa noche todo se pone ahí para... Para nada. Para dignificar la persona humana. ¿Y cómo puede la gente encontrar o dónde puede encontrar las adhesiones? Sí. Si quieren anotar, se pueden comunicar al número 0971-628-310. Ok. Repito, 0971-628-310. Ahí le van a estar dando más informaciones. Le pueden llevar a su casa las entradas. Le pueden cobrar también en su casa. Tenemos un número de transferencia bancaria, que es del banco. Súper fácil todo. Sí, todo muy bien claro. O también pueden enviar un mensaje tanto en el Facebook como en el Instagram. Vea y un bajo PI donde pueden encontrar toda la información también sobre la cena, digamos. Buenísimo. Y algo que de repente también la gente a veces se pregunta por lo que es el formato, ¿verdad? Si hablamos de una cena de gala, ¿verdad? ¿O creen que va por algo un poco más informal, casual? Yo creo que va siempre como una cena de amigos, ¿verdad? Sí, es importante. Donde la amistad, donde el compartir, donde el dar y el recibir son las estrellas de la noche. Entonces, la etiqueta pienso que es secundario, vamos a decir así, porque lo que tiene que estar de etiqueta esa noche es el corazón. Totalmente, y lo que está de etiqueta, de hecho. Una pregunta, porque muchos dicen, ¿por qué se hace una sola vez al año si es un evento tan increíble? ¿Verdad? Pero yo también creo y pienso que juntar tantas estrellas de la cocina en una sola noche, ¿verdad? No es fácil. No es nada fácil. Todos tenemos nuestros trabajos externos a lo que es esto. Y ya prácticamente del año pasado a este año, ya estamos hablando al terminar lo que fue la cena el año pasado, la novena edición. Ya nos pusimos en campaña ya de cuándo sería para que podamos coincidir todos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso realmente, no sé, es mágico. Pero, de verdad, una iniciativa muy, muy buena, porque como ya nos estaba contando también un poco César, todo lo que hacen, de verdad, yo no sabía, por ejemplo, el tema de que trabajaban con la gente del mercado también. Sí, eso fue nuevo también, yo lo había escuchado. Yo pensé que era solamente con alimentos no perecederos, pero hay mucho trabajo, hay que solventar ese trabajo, y las personas que por ahí accedan a esta cena, yo creo que son personas que esa cantidad de dinero, o sea, 350 mil baníes por una persona, tener comida de siete pasos, tener bebida, tener show en vivo, es nada y más todavía si es que es para ayudar. Para una causa. Para mí es una, para mí es una excelente causa, ¿verdad? Y poder después inclusive ver todo lo que el banco hace, tras bambalinas, ¿verdad? Porque mucha gente dice el banco de alimentos y como que, no, ¿verdad? Ahora sí ustedes pasan por frente a lo que es el mercado de abasto con toda la nueva, la nueva arquitectura, digamos, no. La nueva arquitectura que tiene, entonces le da más realza a lo que es la fachada del banco de alimentos, ¿verdad? Entonces está pegadito al acceso al mercado de abasto, entonces si quieren visitar, si quieren conocer, yo creo que inicien. A ver, cuando quieran. Genial. Está eso abierto, ¿verdad? Suele haber actividades de cocina comunitaria, inclusive hay algunos sábados. Y eso lo publican en la página siempre. Sí, sí. Todas las actividades del banco siempre están publicadas en la página. Bien actualizado, entonces, siempre para que las personas puedan entrar, seguir y sumarse. La gente que quiere ser voluntaria simplemente se anota, pone sus datos y nosotros después, digamos, los rastreamos y los anotamos en cada una de las actividades. Buenísimo. César, Rosa, muchísimas gracias por venir. ¿Algo más que quieran contarnos antes de despedirlos? Yo simplemente quería mostrar, ya que tenemos acá, quería mostrar un poco la entrada, ¿verdad? Como le dije, y quiero que se vayan con esta frase, que justamente es, imagínense un restaurante que abre una vez al año, pero que alimenta a miles el año entero. No vale la pena ir, para mí totalmente. Así que están todos invitados, ustedes también, así que gracias de nuevo por traernos acá. Gracias por venir. Muy buenas, gracias, y les esperamos a este restaurante tan exclusivo, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo mismo. Único en el mundo. Sí, exactamente, imagínate, abre una vez al año. Y una vez al año rompemos la dieta también, ¿verdad? También, no, yo todos los días, pero no, por tanto. ¿Tenemos que ir a una pausa? Así mismo, entonces, una vez más, muchísimas gracias. Último bloque del programa de hoy, y obviamente tenemos que presentar a la última invitada que tenemos, pero última, pero no por eso menos importante, hay que aclararlo siempre. Germán, ¿con quién estás en tu sofá? Estamos en compañía de Laura Telaina, y lo leo para decirlo así correctamente, Fashion Image and Brand Consultant. La leo, ella es diseñadora, asesora de imagen, personal shopper, comunicadora de moda, belleza, coach de imagen, estilista. Había que leerlo porque es un ascenso. ¿Por qué? Porque es así, ok, bienvenida, ¿cómo estamos? Nosotros cuando viene alguien que es así, muy, pero muy conocedor de la moda, tenemos un poco de miedo con Germán, no sabemos ni cómo sentarnos. Tenga el miedo, tenga miedo porque soy brava, tenga el miedo. Guau, guau. Bueno, me gusta la sinceridad, ¿viste? Yo creo que metemos las preguntas, entonces, para distraer, ¿verdad? No, por favor. No, obviamente, la invitamos porque queremos saber un poco más de tu carrera, ya dijimos un poquitito de todo lo que tiene tu extenso currículum, y que la gente también pueda saber y conocer tu trabajo. Yo creo que importante hoy es redes sociales, ¿verdad? Porque es lo que uno tiene, así que, ¿cómo te encuentran la gente en redes para que te pueda ir stalkeando un poco ya? Telaina, con Y, Telaina. Así lo encuentran en las redes, me encanta. Bueno, así que Germán, arrancamos con nuestra ronda de preguntas. Pasaba que era un concurso. Prácticamente, queremos saber, bueno, que nos cuentes más o menos, Laura, en qué consiste actualmente tu trabajo, cuál es lo que leímos, ¿verdad? ¿Cuál es tu día a día, verdad? ¿En qué consiste, de repente, toda esta mezcla, ya sea asesoramiento, tu trabajo en sí, ¿verdad? Para que la gente te vaya conociendo más. Bueno, estoy enfocada más que nada hoy en día en el asesoramiento de imagen, sea personal o para marcas o empresas de moda. Ya como diseñadora no ejerzo, pero yo digo que... Pero lo hiciste, ¿no? Claro, todo lo que estudié y todo lo que me formó hasta el día de hoy, sin duda es lo que hace que hoy pueda ejercer la profesión de la manera que la hago, porque es como que todo va enriqueciendo y alimentando. Claro. Y, bueno, yo elegí el asesoramiento de imagen porque me apasiona. Y justamente, al hablar de asesoramiento de imagen, ¿qué implica o de qué trata, verdad, este asesoramiento? Uy, bueno, es muy amplio, es muy extenso en sí, porque siempre piensan que imagen es que me pongo, estoy bien vestida y, en realidad, imagen, como siempre digo, es algo que nace adentro, sea de la persona o de la marca. Y tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la esencia, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con que uno pueda, uno sea persona, empresa o marca. Para mí las marcas son personas igual, ¿no? Claro. Que pueda transmitir y reflejar bien lo que tiene adentro. No es lo mismo imagen que apariencia. Muchas veces nos centramos en la apariencia, en decir, ay, yo ese día me quiero ver espectacular y capaz que por dentro estás destruida. Entonces, es muy difícil, por eso después me formé como coach de imagen para hacer algo más extenso y más profundo, porque es muy difícil que la persona, si no se acepta, si no se ama y si no se ve bien, pueda transmitir una buena imagen. Porque imagen no es lo que tengo puesto, o sea, yo puedo estar sentada así y puedo tener puesto exactamente lo mismo y puedo estar así. Y no estoy dando la misma imagen o que tenga la misma ropa, el mismo look, el mismo peinado, el mismo maquillaje. Entonces, imagen es justamente lo que transmitimos. La proyección personal. Es la proyección personal. Entonces, es fundamental trabajar el interior y reforzar esencia, identidad, que también son valores que tienen las marcas o las empresas. Y me apasiona la moda, entonces, bueno, me enfoqué en imagen corporativa o en imagen de marca de moda también. ¿A los cuantos años aproximadamente vos te diste cuenta que ibas a hacer esto? ¿Cuándo nace tu curiosidad por la moda? Siempre. Aprendí a leer y a escribir a los tres años con la para ti, porque mi abuela me la contaba todos los viernes y empecé, mis primeras letras fueron para ti. Así que, o sea, eso fue siempre. Y después, bueno, tuve así como un desliz, en un momento quise ser abogada, pero simultáneamente estudiaba moda. Y es como que me imaginaba como abogada para ver qué me ponía, la ropa. O sea, siempre todo fue centrado en la ropa. Pero ya de chica, sí, me hacía mi ropa o customizaba mis prendas. O sea, estuviste siempre encaminada. Mi vida es moda, sí. ¿Y hace cuánto que estabas en el país? Un año, hace un año que vivo acá. ¿Hace un año nada más? Sí, hace un año que vivo acá, sí. Y la pregunta hay que hacerla, ¿por qué viniste a vivir a Paraguay? Bueno, ese fue anhelo mío personal y mi marido me siguió, pero vine hace dos años. Yo soy personal shopper internacional, entonces vine a comprar marcas de lujo que se habían retirado ya de la Argentina. Y bueno, y me enamoré. ¿En serio? Me enamoré de Asunción. Sí, me enamoré de Asunción. No, 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 no lo digo, porque se está riendo que se le iba a dar algo malo, ¿no? Pero de verdad, le pregunto, está bueno. Y tampoco pregunté de la manera despectiva por qué viniste a vivir a Paraguay. No, pero fue justo... Se había inaugurado el Paseo Galería. Fue justo cuando empezaban todos los shopping y como una movida importante de modas y eventos. Y fue en junio del 2016. Y bueno, ya en el primer viaje me invitaron a eventos, conocí gente, me surgió trabajo. Y empecé a venir un mes de por medio. O sea, venía un mes sí, estaba por ahí dos semanas en Argentina. Venía otro mes. Y bueno, ya el año pasado dijimos, no, nos instalamos, nos quedamos acá porque me la pasaba más acá que en Argentina. Y la verdad es que amo, me gusta muchísimo. Y cuando voy a Argentina estoy tres días y ya el cuarto, no, no, no aguanto más. La verdad es que venía a Paraguay. ¿Te gusta el calor entonces? Siempre me gusta el frío, pero me acostumbré tanto al calor y me amolgué. El otro día estuvimos en Argentina a ocho grados bajo cero. No, no. No, ¿verdad? No, es insalubre. No, ya no da. La tocó tu plaza rápido. Me acostumbré rápido. ¿Y cómo ves la moda acá en Paraguay? Porque hay mucha... No hace la pregunta. ¿Sí o no? Porque hay... Si bien nosotros consumimos mucho de acá, mucha Argentina, uno caminando por la calle se da cuenta que no tenemos justamente la actitud de las argentinas, tampoco el físico, ¿verdad? Sí. Tenemos un poco más de cadera las paraguayas, tenemos un poco más de piernas, pero ¿cómo ves ese tema de cómo está avanzando mucho en nuestro país? Sí, está avanzando mucho, sí. Bueno, la Argentina es más europea, ya de por sí el país tiene mucha más influencia europea y por ahí la Paraguaya es más latina, como vos decís, tiene otra influencia, pero igual acá se arreglan muchísimo. Sí. Hay mucha producción. Sí, acá hay mucha producción. ¿Sabes dónde yo veo mucha producción y es muy simpático, por decirme de una manera? Siempre ha sido una comparación, como decía, porque consumimos bastante todo lo que sea Argentina. Cuando vamos a ir a un boliche, yo no sé por qué acá, es como una alfombra roja cuando vas a ir a un boliche. Claro. Y comparando con otros países, incluso no es tanta la producción que uno hace, o tanta la inversión de tiempo, ¿verdad? En el maquillaje. Claro. Pero le gusta a la Paraguaya arreglarse. Sí, a la Paraguaya le gusta arreglarse, porque yo lo veo en los eventos. En Argentina es como que más a la francesa. Sí. En el cabello así, capaz que te peinas más rapidito. En el maquillaje es un poco más natural a veces. Acá solo se encargar. Pero acá no. En el rulo acaracolado. Y la producción, sí. Pero a mí me gusta, a mí me gusta que le dediquen un tiempo a arreglarse. Me parece como que les da importancia. O sea, eso le da importancia. Y también, justamente, lo que vos estás haciendo, que es, por ejemplo, lo de personal shopper, como bien nos decías, es algo que se está abriendo bastante en nuestro país. Sí. ¿Verdad? Sí. Y también en el asesoramiento de imagen yo veo que hay mucha apertura de marcas, de empresas, en los shopping mismos, los locales de marcas de moda. Hay mucho interés. Uno decir de por ahí, personal shopper, te sale lo más rápido que te sale, te va a comprar ropa, básicamente. Pero no solamente eso, no es que yo te contato a vos porque te vas a comprar mi ropa. No, no es solamente eso. Aparte, también se piensa que personal shopper es de moda. Y en realidad es algo que se estudia aparte porque hay personal shopper de tecnología, hay especialistas en arte, la gente le encarga una obra de arte a alguien y se la compra. Hay de regalos empresariales, hay de, o sea, hay muchísimos rubros. Es una rama, otra vez. Y se estudia, no es que, ah, voy a salir a comprar. Yo amanecí con ganas de, y ya, ¿verdad? De comprar. Claro, o sea, es algo que se estudia, pero sí, básicamente hay que conocer a la otra persona. Tengo clientas que no las vi nunca en mi vida, pero fue a través de las redes. Pero sí les pido foto, cuánto miden, cuánto pesan, talle y cuánto calzan. Voy con una plantilla, con su forma de zapato, a comprarle zapato. O, bueno, mirando las prendas y ya más o menos. Es como, yo digo que el ojo se entrena. Porque no las vi nunca, pero les he mandado de todo y todo les queda bien. Guau, talento, de verdad. Sí, eso es un talento. A veces es comprar por la persona, otras veces es acompañar a la persona a comprar. Otras veces es ahorrarle tiempo, es ir primero a la tienda, seleccionar lo que le va a quedar bien o le va a gustar. Y es dejarle las perchas ya apartadas y capaz que, no sé, va la persona con 30 minutos nada más, se prueba lo que ya seleccioné y lo compra y se lo lleva. Es ahorrarle un poco de tiempo también. Y esto, obviamente, para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres. Tengo clientes hombres también, sí. Sí, está bueno. Los hombres siempre necesitan un personal shopper. Es que eso a veces cuesta bastante. No es porque sea tedioso de por sí nada más, sino que es muchas veces, lo que vos decías, vos le compras a las personas y le queda bien sin verles. Nosotros solemos comprar, nos probamos y aún así a veces no nos quedó bien. Entonces, ocurre eso, ¿verdad? Sí. Y, de repente, ¿vos considerás que habría que cambiar lo que sería el guardarropa en cada temporada? Como bien, normalmente la moda impone a veces, ¿verdad? Intenta imponer, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que son las dos. Hay que, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber una buena inversión de lo que se llama un fondo de armario de guardarropas, que son los básicos. Y son prendas que se compran bien, de calidad, con una proyección a 10 años. Pero también está lo que se le dice en mapa de temporada, que es que en cada temporada se adquieren prendas nuevas o de la colección vigente, o más que nada de tendencia, que igual te pueden durar 3 años. Hablando, ¿no? O sea, yo tengo cosas que capaz que tienen 15 años, pero hablando de lo que es el curso de la moda, que igual yo no soy muy partidaria del fast fashion, para mí si compras bien te dura. Claro. Pero sí, como que te van dando ganitas de tener lo que es tendencia, entonces ahí vas sumando prendas nuevas. Claro, y de repente tips básicos, ¿verdad? Creo que tiraste uno muy importante, que todos deberíamos tener prendas básicas. Sí, prendas básicas. Los básicos que siempre salvan, ¿verdad? Y que a la vez se pueden combinar con algunas cositas para ir variando. Pero no hay básicos universales, bueno, salvo el jean y la camisa blanca, ¿no? Sí. Si no, tiene que responder a tu estilo ni hablar. O sea, tiene que ser según tu estilo, tu tipo de cuerpo y los colores que te quedan bien. Porque el blanco no a todos les queda bien, el negro no a todos les queda bien. Entonces, sabiendo los colores... El negro no a todos les queda bien, mira. No, no sé, ¿verdad? Porque claro, vos tenemos que ir a comprar algo negro y le queda bien a todo el mundo. No. Bueno, lo que pasa es que también hay miles de negros. Tenés un negro más azulado, uno que es más chocolate oscuro, tenés un negro que es como un gris oscuro. Colores hay infinidad. Pero sí, el negro es básicamente para las paletas frías. Sí. Si sos cálida tendría que ser por ahí un chocolate bien oscuro, un marrón bien oscuro. También está el azul noche, que es un buen reemplazo del negro. Es hermoso. Es muy lindo. Ay, te me quedas así mil años, así como una charla de no estar dando acá. No, 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 definitivamente. Lo peor es que es el tiempo limitado, pero hay como más cosas que queremos saber, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿verdad? Para las personas que de verdad quieran contactar contigo, que tengan preguntas, justamente acceden a través de las redes sociales. Sí, a través de las redes sociales. En Instagram creo que está el botón, que no sé si es llamar o dejar mensaje, así que está mi número también. Básicamente en Instagram estoy todo el día. ¿Tiene algún emprendimiento o algo, un evento que se venga, en el que vos estés participando, en el que el público también pueda acceder? Sí, bueno, este mes estoy con varios workshops de colorimetría, justamente que es como la materia que a todos más les preocupa. ¿Me queda bien el blanco o no? Porque tengo todo blanco y si no me queda bien, ¿qué hago? Bueno, hay... Una feria garage. Sería bueno, pero no, hay trucos y consejitos así como para salvar el color, por así decir de alguna manera, entonces bueno, voy a estar justo con colorimetría. Interesante. Sí, está muy bueno. Además de otras materias y otros temas, ¿no? Pero colorimetría es como que el que a todos más les preocupa. Y las personas van a poder acceder, me imagino, a estas charlas, van a poder acceder a la información a través también de tus redes, entonces pueden estar un poco más... Sí. Sí, sí, tal cual. Ok, así que ya saben, de Laina. Arróbate Laina. Así mismo. Arróbate Laina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Nosotros, si estamos todos felices, me voy a ir a mirar el placar cuando tenga casa. Así mismo, entonces llegó el momento de despedirnos. Sí, María, y agradecemos como de costumbre a Loida, Mabel, por el maquillaje y el peinadito. Y nos encontramos ya la próxima, ¿verdad? El próximo jueves. Ella está muy en agosto, no me di cuenta de repente, pero está muy en agosto. Sí, muy en agosto. Se nos va el año. Bueno, será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!